Música 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 La verdad que sí, qué bueno que los acompañen con su alegría. A veces cuando no hay nada nos aburrimos también estar tocando aquí y que no se junten con la gente aquí para contagiarnos con su entusiasmo, ¿verdad? Muchas gracias y vamos a continuar con la música porque nosotros también ya casi nos vamos a alcanzar para que los niños se preparen para mañana para la escuela ¡Eso es que nos vamos! Otra canción